Buenas noches. Saludos desde Penonomé a todo el grupo. Quería decirles que realmente no he tenido tanta experiencia como escritora, pero ya tuve un libro. Y haber aprendido contigo desde el día 1, desde el tema 1 hasta finalmente el capítulo 6 y todas las actividades que nos sugiere, realmente es un crecimiento disciplinado, un crecimiento con un objetivo, con el propósito real de ser excelentes escritores para buenos lectores, porque lectores hay muchos. Entonces me parece que las ganancias que hemos tenido como persona y como gente de letras, porque cada uno de nosotros tiene ese propósito, han sido muy, muy buenas y muy grandes. Dadas de tu parte, con tanto cariño, con tanta capacidad docente, que realmente en algunos momentos me sorprendía, porque siempre te he conocido como escritora, pero eres una docente excelente. Eso en primera instancia. Segunda instancia, gracias por haberme convertido en una muy buena lectora. Ya siento que nosotros cambiamos, ya no seremos los mismos. Y ese es uno de los grandes logros que hemos tenido en este curso, pero también es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Ahora no podemos escribir en una forma muy sencilla, sino siguiendo técnicas, modelos, más elaborados, los personajes, más claras las escenas, para poder hacer un texto. Entonces, eso para ti, muchas gracias. Gracias, Rosemary, cuando nos encontramos en la Feria del Libro, que hablamos de que esto iba a ser un proyecto, qué grande, cómo hemos crecido ya hoy en día, esto ya es un hecho. Y a todas las personas que he conocido y que he compartido estos momentos, con ustedes también hemos crecido. Así que, hasta pronto y seguimos con muchas tareas pendientes. ¡Gracias!